Cuando sales ahí fuera, ves toda la mierda que hay, toda la mierda que nos rodea Es la voz del pueblo, tío Camino en esta jungla con la mirada perdida, intento avanzar casi ya en esta puta partida Da igual si vas a misa, la muerte nunca visa, no se fija en tu camisa Ni en la pasta de tu visa, pero bueno, tú no empresario consumista Yo este diablo poeta del verso terrorista, el dinero es otra secta, crítica directa Somos la plebe, comunidad selecta, no chupes de este néctar, niñato de etiqueta Mi boca secreta, mierda, exprime bien la teta, bastardo hijo de puta, viejo recio necio El valor son los valores y no los euros de tu precio, quiero ser un soldado de plomo en este barco Es lo que pienso al ver una colilla en este charco, sé que todos ustedes cayeron en las redes Moroso es lo que debes y te compraste un Mercedes, viste bien hombre elegante de la cabeza a los pies El resto cisnes en tu salado mar de business, me asomo a la ventana y veo estos rascacielos Me meto pa' dentro y veo el amor de mis abuelos Os come la avaricia, la injusticia no es noticia, el hambre no es primicia, solo el príncipe y Leticia Es el grito de guerra, la protesta del suburbio, intentando tirar pa'lante con este futuro turbio Solo somos obreros de este hormiguero, recuerda chico que el talento es lo primero Sé un chaval humilde, cariñoso y sincero, no es por basta, no es por famas No es por dinero Solo somos obreros de este hormiguero, recuerda chico que el talento es lo primero Sé un chaval humilde, cariñoso y sincero, no es por basta, no es por famas No es por dinero Viuda y con herencia, de lunes a domingo, gasta billetes en el bingo, huele a channel número 5 Míreme mal al pasar, si mi ropa es rara Pero más fea y más cara es la de Agatha Roy de la Prada Apúntate a un gimnasio, paga un viaje al espacio ¿Tovitas a mi reloj? Separo la pila de mi gasio Combustible a precio de oro, humos joden el planeta Pronto habrá que irse de aquí, iré haciendo las maletas Que pagas lo que hables, facturas, impuestos Quiero precios razonables, quiero empresarios honestos Currando DTTs, puteado por los jefes En este puto mundo los billetes son grilletes Y no se confunda, no incito a su hijo a una botella Usted le hizo un gran hombre y ahora hay querella en Marbella No castigáis adultos, educad adolescentes Manchón en tu expediente, ahora eres un delincuente El juez miente, Michael Jackson no era inocente Am suelto queda el rico, culpable queda el indigente Así va este puto mundo, movido por dinero Sé muy bien de lo que hablo, no necesito un loquero Jamón del bueno pa'l rico, pa'l resto pa'n y chope Que le follen al PP, que le follen a la COPE Lo que hace esto posible es el talento en mi tintero Es por Monse, no por Bellon, se nos por dinero Solo somos obreros de este hormiguero Recuerda, chico, que el talento es lo primero Sé un chaval humilde, cariñoso y sincero No es por pasta, no es por famas No es por dinero Solo somos obreros de este hormiguero Recuerda, chico, que el talento es lo primero Sé un chaval humilde, cariñoso y sincero No es por pasta, no es por famas No es por dinero Que se jodan todos esos Esto es rap, nero, me la suga Que se jodan todos esos Sus jodidos manos Nos dejen llevar por alguien Que se largue con la pasta Todos buscan la paga Vaya saca Jódete tú, tu perro y tu coche caro La pasta es el poder No es por pasta, no es por fama No es por dinero No es por dinero